Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este vídeo voy a sacar una carta guía para el amor, como siempre. Ustedes saben que me encanta sacar cartas guías para el amor. Antes de empezar, si no te has suscrito al canal, lo puedes hacer ahora pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones para que sepas cada vez que subimos un vídeo. Subimos un vídeo diario, de lunes a viernes. Y también te invito a que te suscribas al newsletter de Quiero Aprender Tarot. Perfecto. Bueno, entonces vamos directo al grano. Una carta guía, me lo han preguntado mucho últimamente, una carta guía es un consejo, nada más. No es una carta predictiva, no dice qué es lo que va a pasar, sino que te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer para que en esta situación por la que tú estás preguntando tú puedas obtener el mejor resultado para ti. ¿Ya? El tarot siempre, siempre trabaja a favor de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, de lo que es mejor para nosotros. ¿Ya? Eso es algo en lo que hay que confiar. Entonces, esta carta guía me va a mostrar cómo conducirme con respecto al amor. Y hay que tomarla en sentido literal. Siempre me salen estas cartas terribles a mí, ¿ah? Este es el caballero de espadas invertido. Yo les voy a explicar qué es el caballero de espadas invertido, primero que nada. ¿Por qué? Porque les voy a explicar primero qué significan en fondo como... Bueno, en este caso como la descripción de una persona, ¿ya? O de qué cualidades tiene esa persona porque es una carta cortesana. Y luego vamos a extraer de ahí un consejo, ¿ok? Bueno, el caballero de espadas al derecho, que no es el caso porque me salió invertido. El caballero de espadas al derecho muestra una actitud que es bastante, yo diría, justiciera. A mí me gusta decir que el caballero de espadas es una persona que tiene fuertes convicciones. Que todavía no la ha puesto toda a prueba, digamos. Es muy idealista todavía porque es joven el caballero de espadas. Todavía no es un rey, no ha llegado a su madurez, pero tampoco es un niño. Ya tiene bastante claro hacia dónde va, ya tiene bastante claro qué es lo que piensa. Porque la espada tiene que ver con el pensamiento, aire, elemento aire. Espadas, ¿no es cierto? Lo racional, los conceptos, las creencias. Entonces el caballero de espadas es una persona que actúa movida por sus creencias. Y que son siempre, mientras está el derecho, creencias que están basadas en el fondo, o conceptos basados en un corazón noble, en una visión, como dije, justiciera, noble. Es como, podríamos hablar, por ejemplo, ¿quién podría ser un caballero de espadas? Podría ser, por ejemplo, el Che Guevara. Te guste o no, pero el Che Guevara era una persona que estuvo movido por un ideal, ¿no es cierto? Robin Hood también podría ser un caballero de espadas, ¿verdad? Actúa movido por un ideal, por una convicción. Y es impetuoso, ¿no es cierto? Como un caballero, no está ahí sentado, no es como un rey todavía, sino que está en acción, en movimiento, poniendo a prueba realmente todo, ¿no es cierto? Entonces, este es un espíritu justiciero. Es también, por ejemplo, una persona joven. También, imaginémonos un niño, que es un niño grande, que protege a los niños más pequeños que están siendo víctimas de bullying, por ejemplo. Actúa movido por sus ideales, no necesariamente por sus emociones, aunque también siempre las emociones van a estar presentes, pero es el pensamiento lo que lo guía, ¿ya? Entonces es el que pone los puntos sobre las guías, el que exige que las cosas se hagan de manera adecuada, el que va a defender al débil, el que actúa movido por su ideal. Invertido. Yo habitualmente, esta carta invertida, la interpreto como una persona que efectivamente actúa movida por su pensamiento, pero ya si representa a una persona en mi ambiente, por ejemplo, sería alguien que actúa solo movido por el pensamiento y no toma en cuenta, por ejemplo, lo que pasa con los demás. Ya no es un idealista, ya no es una acción noble, ya no es un pensamiento salido de la nobleza, sino que es un pensamiento salido del egoísmo. Entonces es la persona que arrasa con todo con tal de obtener lo que quiere, que no le importa destruir a otros con tal de él llegar donde le interesa llegar. Entonces es como una conducta bastante poco deseable, ¿no es cierto? Ya. Llego al punto de inflexión aquí. ¿Cómo sacamos entonces un consejo para el amor en base a este personaje que es como, ¡Uy! Yo no quiero ser esto, ¿verdad? Bueno, siempre yo les digo, cuando la carta guía que aparece les resulta chocante, como por ejemplo a mí esto obviamente me está resultando chocante, si es que es un consejo para mí, como, ¿por qué yo voy a querer actuar de esta forma? ¡Stop! ¿Qué me está diciendo la carta? El hecho de que sea chocante para mí me está diciendo, ¡Ojo! Que hay algo en ti que tú consideras que es una cualidad y que está demasiado desequilibradamente exacerbada. Si eres, por ejemplo, una persona comprensiva, tú consideras que ser comprensivo es algo bueno, ¿verdad? ¡Claro! Pero ¿qué pasa cuando tú eres siempre comprensivo y siempre aguantas todo y siempre tienes una explicación para la conducta indeseable del otro? ¿Qué pasa? ¿Les ha pasado a ustedes algo así? A mí sí, me ha pasado. Bueno, pues, esta carta me está diciendo, primero que nada, ¡Ojo! En ti hay una cualidad que está exacerbada y se está transformando en un defecto. Por lo tanto, tienes que compensarla con el opuesto, ¿no es cierto? Si estás demasiado color de rosa, tienes que ponerle algo de negro a esto para que tenga un tono un poquito más equilibrado, ¿no? No sé si es un buen ejemplo que acabo de decir, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? Si estás demasiado agudo y demasiado dulce, bueno, pero ponle un poquito amargo porque ya es empalagoso. Hay que equilibrar las cosas. Esta es una carta amarga, es una carta dura, fría, mala, como, más que mala, como maligna. Me estás diciendo, tú necesitas un poquito de malignidad porque tal vez eres demasiado todo lo contrario de esto, demasiado blanda, dulce, comprensiva y generosa. ¿Y no será que te vendría bien un poquitito de egoísmo? ¿No será que te vendría bien tener un poquito más de esta cosa como menos empática, más exigente y un poquito más egoísta? A mí, en lo personal, me hace sentido. En lo personal. Ahora puede ser que a ustedes no, ¿no es cierto? Va a depender siempre. Otra cosa bien importante, cuando sacamos cartas guía, lo recomendable es que las saquemos pensando en un tema específico. Por ejemplo, tengo un problema con esa persona, con Juan Pérez, ese que está ahí, mi compañero de trabajo. Carta guía para saber cómo enfrentarlo. La carta me va a hablar, no solamente por lo que significa la carta, sino que también me va a hablar en relación a cuál es mi experiencia con respecto a Juan Pérez. Entonces, yo tomo todo eso y ahí la carta me entrega ese consejo que es específico a ese caso, a esa situación puntual. ¿Se entiende? Si ustedes se levantan en la mañana y dicen quiero una carta guía para el día de hoy, el día de hoy va a estar formado por miles de experiencias y situaciones. Bueno, ¿cómo la vas a aplicar a todo? ¿Cómo vas a saber a qué aplicarla? Mejor identifica algo que realmente te interese, en lo cual te estés sintiendo desafiado o desafiada y que te esté costando de alguna forma lograr lo que quieres lograr en esa situación específica y pide tu carta guía para esa situación específica. Luego te va a resultar mucho más fácil entenderla. Si te sale una carta guía que te resulta chocante, fantástico, ve de qué manera esa carta que te resulta como que te causa rechazo, sería como lo que compensaría algo dentro de ti que está exacerbado y que es el opuesto. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Ese es el caso de la carta guía para el día de hoy. Nos viene muy bien. Yo les he estado hablando un poco de mi vida personal y de mis aprendizajes que estoy teniendo últimamente con respecto a las relaciones y me he dado cuenta de que tal vez nos viene bien, sobre todo a las mujeres, cuando estamos quizás media inseguras de nosotras mismas, empezar a levantar dentro de nosotras un espíritu un poquito más acabronado, ¿no es cierto? Un poco más egoísta, un poco más en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? De no ser siempre tan condescendiente, adaptándome siempre a lo que el otro me da, no me da, quiere o no quiere. Bueno, ¿qué pasa con lo que yo sí quiero? ¿Y cómo lo voy a defender? ¿Y te voy a aguantar? No te aguanto ni una, ¿no es cierto? Es bueno también tener una actitud un poquito más fuerte en relación a las relaciones con el sexo opuesto y este consejo también le puede servir a muchos hombres. No es malo, entendámoslo así como una compensación de algo que está exacerbado y que es positivo, pero que se podría llegar a estar transformando en un defecto. Esa es mi explicación, sale un poquito a lo largo de este video, espero no haberlos aburrido. Pueden dejar también siempre sus comentarios acá, me encanta que dejen sus comentarios, trato de responder lo más que puedo, no puedo responderlos todos, pero estoy siempre pendiente de los comentarios que me dejan. Y antes de terminar, invitarte a que si quieres una lectura de Tarot conmigo, me contactes a alejandra.com, también si es que quieres alguno de nuestros productos digitales, participar en el grupo de estudios presencial, comprar el curso online, lo que necesites, me escribes y nos comunicamos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.